Mira el que le queda al lado y dile usted huele demasiado bien Pero con esa cara que se lo digo, dígaselo con cara de alegría Dígale usted huele demasiado bien Porque usted huele al perfume de Dios Dele otro aplauso Amor ven please Quiero presentar el instrumento que Dios usó para yo conocer a Jesús Primera vez que estamos en Santiago, no, estuvimos en Navarrete Ya todos nos conocen Los pastores Ramírez pronto van a escuchar el testimonio nuestro Pero quiero presentarle la mujer más bella de la bolita del mundo porque es la mía Es la mía Amor te bendigo, te amo y te honro Todos los días le digo que la unción la tiene más rejuvenecida Dile al que está a tu lado, la unción te rejuvenece Dame un poco más de monitor que me faltan 100 años más de predica Monitor, dame aquí Jarrigan voy a ser breve, voy a ser breve Vamos, saluda, vamos a lo que vinimos Amén Levante su mano al cielo Y diga el año 2020 es mi año El año 2019 fue un año de persecución El año 2019 fue un año de proceso Pero sabes que el año 2020 es el año donde Dios entiende las manos sobre tu vida Sobre tu casa, sobre tu familia Es el año del cumplimiento de cada palabra de Dios Que Dios ha declarado sobre tu vida La verás cumplida Es el año de la visitación Para los tuyos Y para nosotros es un honor y un privilegio poder estar en esta ciudad tan hermosa La ciudad de Santiago La ciudad de mi amado esposo donde nació Amén Así que dale un fuerte aplauso A Dios por esta ciudad tan maravillosa Donde el avivamiento de Dios Está entrando en toda parte de República Dominicana Donde el enemigo tiene que entender que este país No se doblega ante nada Porque hay un Dios poderoso Que nos defiende Hay un Dios poderoso que nos guarda Donde la idolatría, la brujería, la hechicería Todo eso tiene que salir de nuestro país Y nuestro país está proclamado Y será completamente para Jesucristo Amén Así que le dejo con mi esposo Para mí es un honor estar acá Pero sabemos que el tiempo está corto Mira al que está a tu lado una vez más y dile Te ve demasiado bien Dígaselo una vez más Te ve bien Amén Abra su Biblia en el Salmo 30 Y verso 5 Vamos muchachos por favor Salmo 30 y verso 5 Voy a ser breve Y voy a ministrar ahora para Entregarle a mi amigo Lo bendigo a todos los que están aquí en esta noche Que vino bajo agua Dile a alguien Pasate una noche entera llorando Dígaselo Pero tu victoria va a ser más poderosa Que el lloro que tuviste en esa noche Ah yo pensaba que alguien estaba aquí Tus lágrimas No se comparan con lo que Dios te va a soltar Dije tus lágrimas No se comparan con lo que Dios te va a soltar Aquí vinieron gente como la vara del bambú Que 7 años crecieron para abajo Pero viene un aceleramiento Que lo suyo nadie lo detendrá Mueve, mueve a alguien por los hombros Y dile lo tuyo nadie lo detendrá Vamos Aleluya Ponte sobre tu pie Es una gloria Te quedo un suto majana Gracias amada iglesia Conéctate a la adoración La adoración mueve a Dios Hace derribar lo que no te agrada Escribe una historia Diferente en mí En el silencio Que todo sea nuevo Y venga de ti Oh Señor Reosa Vamos a toda la iglesia de Jesucristo Llénete a casa Llénete a auditorio De tu presencia Te necesitamos Te anhelamos Espíritu Tóca los sedientos Los hambrientos Que vienen a las aguas Oh Alguien que se lo diga Transfórmame Levanta tus dos manos Escribe una historia Una iglesia que adora Es una iglesia apasionada Milagro y sanidades Van a empezar a ocurrir Milagro y sanidades van a empezar a ocurrir Milagro y sanidades van a empezar a ocurrir Oh Señor Amo Tony Amo Tony Amo Tony Oh Señor Jena, 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 jena O poder Medalse Esperi Mar, Juan Esperi desafi Puerto Aff å Oh Señor Sem Rebózame, rebózame El que vino a este lugar Que se vaya diferente en esta noche Hambre por ti Un poco más De ti Me lléname, me lléname Alguien que se lo diga Llena, 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 llena ¿Quién quiere su copa rebosada? Algo está sucediendo Me lléname, me lléname Me lléname, me lléname Me lléname, me lléname Levanta tus manos al cielo Y dile necesito más de ti Me lléname, me lléname Llena, 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 llena Me lléname, me lléname Sin música Rebózame, rebózame Todo Una vez más Una vez más Algo está ocurriendo Yo estaba orando Yo estaba orando Y vi Esta persona Esta persona Empezó a bajar de peso A causa de una brujería Y una hechicería Que le hicieron Espíritu de Dios Está aquí A mi lado izquierdo Milagros van a empezar A ocurrir ahora Ahora, ahora En los próximos dos minutos Pon la mano Donde está tu enfermedad Ahora mismo, ahora mismo Y esa persona Le dieron una toma Y va a botar Va a vomitar Dios mío Va a vomitar El conjuro La brujería La hechicería Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Lo sugiere Que se activen Por todos los lados Vamos a 10 Rebroseketi Catarrabán Delebrose Debekei Usted vino a un lunes de fuego A ser empoderado A través de la palabra Ya empezaron Ya empezaron Miren, miren Ya empezaron Empezaron los demonios A manifestarse Yo le dije Yo le dije Bacatanahana Ebatsotolo Rebrekei Amai Suatai Emajana Tom Sumatela Cunismo Sucutucu Ema Sé que te queme Lo que me mostraste Señor Va a salir por mi boca Ahora Y tu palabra Es repartada El espíritu De la pitoniza Que le está robando La fuerza A los creyentes Que no pueden orar Pitón Ahora 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 Por la grada Por todos los lados Va a ver gente Manifestada Fuera Suéltala Suéltala Ahora 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 En el nombre de Jesús Ra-pa-pa-pa-pa-pa-apa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Ái, ya está, Y está, Y está, ya está, ya está Piton Ahora 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 Sáquen esas mujeres Tengan ellas فى adelante Ahora, ahora, ahora Pitón, suelta Empiecen a vomitar la toma ahora Lo conjuro Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Todo demonio de Belial Belcán Anaís a pie Santa Marta, ahora, 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 ahora Suelta la Satanás, ahora Está quebrado Está quebrado Mató Mesoel Allá, allá, allá del lado derecho Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Suelta Belial Belcán ahora Anaís a pie Fuera Oh, oh, oh Dios mío Todo espíritu de muerte Dame un poco más de monitor Si, más han hasta ahí Si, más han hasta ahí Si, más han hasta Navarrete, vinícala Ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Fuera Ahora, ahora, por todos los lados En los próximos 30 segundos Va a seguir creciendo la gloria Todo demonio de John Criminero Ahora, ahora, está descubriendo John Criminero A Puerto Rami, a mí ese demonio de John Criminero Asesinando jóvenes Suéltalo ahora, suéltalo Fuera, fuera, fuera Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Urieren a su trabajo ahí abajo Viste cosa que te di Fuéralo Tráganla aquí más seis Ahora, ahora Más ojo Bótala, bótala Ahora, ahora, ahora Van a botar, van a botar Por todos los lados Allá arriba se va manifestando una joven Con un espíritu dios y suicidio Que la traigan, suéltala ahora Suicidio, depresión Levanta tu mano De orfandad Espíritu errante De orfandad Pastor y líder Yo predico en una cárcel de la victoria Y un día Este el padre Este el abuelo y el nieto Y le hago una pregunta ¿Y qué pasó? La maldición Que está en ese dos veinte y cinco Que visita hasta una tercera y una cuarta generación Ahora, 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 ahora Todo espíritu errante Todo espíritu de orfandad Ahí viene, 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 ahí viene Fuera Espíritu errante Suéltala, suéltala Ahora, los míos Fuera, fuera Los jóvenes Los jóvenes van a quedar manifestados Sáquenla, sáquenla Ahora, suéltalo, diablo Espíritu errante Suéltalo Suéltalo Suéltala, suéltala Suéltala Sataná Trágalo, trágalo Oiga una suelta Ella no es tuya Dame más monitores Se metió al poder Espíritu ahora, ahora De muerte prematú Fue Acaba el joven Por todos los lados manifestados Suéltala Suéltala diablo Suéltala ahora Ándalo, háblale la voz Ándalo, está atado Padre en el nombre de Jesús Ahora Todo suicidio Todo homicidio Sabe de la República Dominicana A la cuenta de tres Suicidio Homicidio Delincuencia Uno Dos Tres Fuera Se está prendiendo el lugar de la gloria Mira eso Mira eso Suéltala Trágalo aquí Trágalo aquí Suéltala diablo El lugar va a temblar Allá, allá, allá Por toda la grada Suelta 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 Demonio de María Diosa Suéltalo 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 Satanás Mírame Mírame Suéltalo Todo demonio de María Diosa Ahora Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Fuera en el nombre de Jesús Demonio de María Diosa Ahí está Ahí está María Diosa Suéltas Suéltas Amos los libertadores Los camilleros Suéltas María Diosa Dame un minuto más Sigue, sigue Papá Candelo Te llamo Papá Candelo La sangre de Jesús Fuera Fuéltalo Papá Candelo Papá Cumber Hoy está descubriendo Suéltalo Cuervo Aquí, aquí, aquí Fuera Así que está la base Esta adoración Prima Prima Papá Soto Patuna Dame más monitores Pris Súgelos Son monitores Amigo Su gloria Está aquí Matanahana Pitú Suá Petú Suá Tai Ahora Está entrando Otra gloria Todo hueso Todo hueso Torcido Va a ser enderezado En el nombre de Jesús Todo hueso Torcido Ahorita se me acercó Una niña Y me dijo Pastor Yo quiero que tú Ores para un niño No, 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 no Giovanni ¿Dónde está el niño? Los que están manifestados Para allá Suéltala Satanás Un segundo Los libertadores Un espíritu de rebelión Suéltala rebelión ahora Dios mío Pásenlo para allá Para allá Baja un poco Ey, 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 ey Dios mío Pastora, mira Harrigan Mira eso allá Ponle la pantalla Miguel Dame a mi amigo aquí Cuando vi a esta niña Dios me habló Ven, ponte aquí Ponle la cámara Mira eso amigo Hoy te dice el Señor No te preocupes Por los eventos Por eso Dios nos conectó Va a ser rico El ministerio Eso No hay hombre Que lo pueda manifestar Quiero a alguien Atrás de mi amigo Tengo que impartir Algo de Dios En la finanza No va a haber estrés No va a haber Preocupación Va a haber día Mi apóstol Garriga Miguel Que vamos a hacer Los eventos Ni ofrendas Vamos a recoger De tanta gloria De tanta gloria Mi amigo me dijo Que esto Costó un millón Un millón Para hacerse este evento Un millón Escuche bien Un millón de pesos Y esta es la palabra No te preocupes Porque una vida No vale un millón Ni dos millones Ni veinte millones Una vida No hay dinero No hay plata No hay oro Que pueda Libertar a nadie Tú puedes Comprar comida Pero no compra apetito Tú puedes Comprar medicina Pero no compras Salón Alguien que está aquí Tengo el corazón Debaratado Aquí en mi Santiago Recibe amigo La unción Que estaba en José En Elías En Eliseo En Jesús Que lo que tocaba Todo lo multiplicaba Recibe amigo 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 En el nombre de Jesús Si no hablaba que hable Lárgame todo Las personas que tienen problemas Para hablar Que vengan ahora Y me limpian las personas que están ahí La gloria está creciendo Milagro creativo A riñones que el Señor está poniendo ahora Pulmones Corran rápido, corran, corran, corran Masete el eco Se y el eco, y el eco Oro Para que le hable A tu mamá Y a tu papá El fluir que siga Oh ven, pregonza Oh ven, pregonza Oh ven, pregonza Oh ven, pregonza Ahorita vi a alguien Mientras oraba Su gloria está aquí Quítate la faja Y ven caminando aquí El que tiene la ven En la rodilla también Abra el campo, abra el campo Abra el campo Abra el campo, abra el campo Solamente llamé Riñones y pulmones Ahora Riñones y pulmones Por favor Muévamelo a ello Please Ya ello Muévamelo Muévamelo a ello Ríñones y pulmones Ríñones y pulmones ¿Eh? Súbelo allá arriba ¿Cuál es? Denle un aplauso A Cristo Mírame Camina No podía caminar Si proviene un toque Más ahora Cuando un lugar Se llena de la gloria Pasa de todo Mírame Ahora va a caminar Más derecho Detrás de él Abre la boca Va a ver más paralítico Que se van a levantar Ok Si Tu pulmones Sube allá arriba Dame el batón Dame el batón Abra el campo Dame el batón Si Agarra ahí Agarra ahí Impresionante Eso es Si Que abra el campo Que abra el campo Que abra el campo Mi pastora Ok Levántalo a él Levántalo No Entre dos personas Dos gire Dos gire Abra el campo Camina Él tenía un batón Denle un aplauso A la gloria Camina para allá Mira eso Mira eso Mi pastor Camina 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 Abra el campo Abra el campo No que camine de frente No para atrás De frente Corre 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 Inúndanos Estén ocurriendo milagros En el auditorio entero Toda parálisis En el cerebro Ahora 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 Vuelve a la normalidad En el nombre de Jesús Denle un aplauso Y la gloria Rey Vuelve a la normalidad ¿Quieres? Vaya Llévenlo allá arriba Si voy ahora Voy ahora Voy ahora Deme en campo Deme en campo Estoy viendo un hombre Con una sonda puesta Una sonda puesta De los riñones Aparte de Este hombre Camina Pero tiene una sonda ¿Dónde está? Abra el campo Abra el campo ¿Cuántos años Que no caminaba? Nueve años Papá diez años Nueve años Papá diez años Nueve años Que no caminaba Vamos Mira eso La brujería Están votando Mira, mira, mira Otaica ¿Dónde está el de la Están votando Con juro Brubería De hechicería Aquí va a votar Va a votar Mira, mira, mira Mira, mira Muévese Muévese Amor Miguel Ven conmigo Suelta la brujería Ahora Suelta el hechizo Ahora Venga a seguir votando Enfermedades Por todos los lados Padre Tome el control Del auditorio Allá en la grada Diga conmigo Toda enfermedad Me suelta Ahora Ok Riñones ¿Dónde está mi amigo Miguel? Cinco, seis, siete Testimonios Porque al final Harrigan y yo Vamos a seguir Orando Dime Tóquenos Te están poniendo El riñón izquierdo Escucha esto ¿Cuál era? Juan El izquierdo Yo no hablé contigo Pero vi que en el izquierdo Alguien que aplauda La gloria de Dios Rebósame Rebósame Deme un segundo Rebósame 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 Ayúdenme Los testimonios De ese lado Vamos Vamos a organizarnos Los testimonios Los que han sido liberados Los que han Oye Están arriba ¿Qué tiene la niña? Ah Toda parálisis Póngase de atrás De la mamá y de ella Ahí está Agárrela Agárrela mamá Dios mío Denle un aplauso A Jesús Dime pa No le pase por encima A ella Espérate Espérate Por allá Ahora mismo El páncreas El páncreas Se lo van a poner Nuevo Allá está Ahora mismo Espérate Miren esto Miren esto Espérate Padre de la gloria Súbemelo allá arriba Súbelo Ya está abocado Por el poder Dígame Bájalo ¿Dónde está ella? ¿Dónde está ella? Llevan esa toalla Llevan tres personas Levantado de coma Con esa toalla Pero mírame No hay poder En la toalla El poder Está en Cristo Todo el que ha recibido Testimonio Está bien Cógelo Cógelo Tuyo Hijo Ponte aquí Pastor Miguel Mi hijo Coge los testimonios Miguel Sánchez Póngase atrás Espérense Espérense Recuérdense Que viene Viene mi amigo Atrás Aleluya Y vamos a seguir Testimonio Quiero ahora Lo que fueron Tocado y sano Escuche Escuche Bájalo hijo Dios mío Su gloria Está aquí No había visto Tanta enfermedad Impulsada Por el poder De Dios Hay una persona Que tiene problemas Para masticar Tiene atrofia muscular Siéntese Todo el mundo Por favor Siéntese 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 Por favor Siéntese Ana Ana Remon Suatay Leí Pulmones A ustedes A ustedes Les cuesta No puede Correr No Lo dos Necesito Un giro Aquí Levanten La mano Hijo Bájalo 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 Mami Cojan Testimonio Mírenmelo 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 Quiten La mirada De pastor Giovanni Porque cuando Él me dijo Pulmones Me da una palabra Así será Van a correr Como nunca No se van A ahogar Denle toda la gloria A Jesús A Jesús Quinten la mirada De mí Por favor El Señor Está tocando La mujer Que está en la esquina Tú levanta la mano La última Ahí Aquí Aquí Si Te está tocando Tu cuerpo Tu cadera Yo no te conozco Pero la gloria Está sobre ti Ahora el Señor Va a empezar A sanar Artritis Todo tipo De artritis Artritis Rematorde Artritis Cervical Dile a ella Vaya alguien Allá Y dígale Que se levante Y pregúntele Para que te vea Quite la mirada De mí Y póngala en Cristo Yo soy el vaso Mira, mira eso Su espalda Estaba desbaratada Vaya allá Tráganmela Denle un aplauso Al Padre Eh, dile que me mire Eh, dile que me mire Dile que me mire Mírame Mírame Eh, 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 eh Ya, ya Ya está bien Sube la mujer Sube la mujer Súbela por allá Denle otro aplauso A la gloria de Cristo Amén Voy, voy para allá Voy a cortar Sí Mira esto Espérate, espérate No lo toques Vamos Abre el campo Abre el campo Vamos Dos pulmones nuevos Miren eso Denle un aplauso A Cristo No hay nadie Que pueda comprar Dos pulmones Patona No hay nadie Póngase todo Sobre su pie Milagro en Santiago Yo no voy a predicar Yo voy a dejar mi amigo Que predique Espérate, espérate Mi amigo va a seguir Espérense Después que el apóstol Jarrigan predique Van a administrar más ¿Cuántos testimonios Tiene? Vamos Yo puse Mirelo Espérate Déjame ver Si pasaron los 20 minutos Me dieron 20 minutos Yo lo puse Mirelo Dile al que está a tu lado 33 minutos Llevo Ya termino ¿Dónde está mi apóstol Jarrigan? Hay una alianza Entre nosotros tres De ser tranquilo Ella estaba allá Que tú hablaste con el Señor Hace dos semanas Porque Como dice mi amigo Hay mucha gente Con título Con mucha palabra Antes eran Voz de Dios Ahora se convirtieron En un eco Esa menos de Dios Por lo menos Dí aleluyota Yo sé como yo Te motivo Pero esto no se trata De motivación Se trata de cambio Esto se trata De poder Gracias Dios Yo le pedí al Señor Que me quitara Todos los dolores De mi cuerpo La columna Que es lo que más me molesta Te molestaba Allá la sacó el Señor La otra mujer Que tenía los pulmones No espérese Espérese Ya voy a pasar El micrófono Sí El hombre que corrió Y saltó Lo chequearon A él Vamos 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 De tu testimonio Amén Él me cuenta Que él le dio Un derrame cerebral Tres derrames cerebral Y a causa de eso No podía caminar Si no caminaba Con el bastón No podía caminar Hoy el poder de Dios Lo tocó Y puede caminar Sin bastón Dele el aplauso ¿Cuánto tú tenías que no corría? Mucho ¿Cuánto? Vamos a correr Y no diga mía Porque oye Oye el problema De ser humano Mi artritis Mi diabetes ¿Quién te lo dijo? Usted no nació Con artritis Ni diabetes El aplauso Y el grito Te quedó corto Usted puede hacer Lo mejor de ahí En la cruz Del calvario En Isaías 53 Él se llevó Nuestras rebeliones Y nuestras enfermedades Rapa Papa Papa Fue 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 la satana Vamos a correr Vamos a correr Vamos Vamos Alguien Alguien Grite Grite Rebózame Se metió Jehová Rebózame 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 Ya 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 Vuelva a su lugar Entrego el micrófono Un testimonio más Amén Ella me cuenta Apóstol ¿Dónde está? Está ahí atrás Venga Suba Sube mi apóstol Le entrego Tenía un dolor En la parte baja A causa de eso No se podía agachar Hoy el poder de Dios La tocó La saló Venga Él tenía problemas En sus pulmones ¿Por cuánto año? Me dice que Por mucho tiempo ¿Cuánto? Pero se le descubrió Hace un año Los doctores Rejanay Hasta para ponerse La media Él se sofocaba Hoy el poder de Dios Lo tocó Corrió Lo probamos Y está sano Completamente Una operación táctica Toma el control En San José Yokoa Un mover glorioso Llega a la ciudad Para encender La llama Del avivamiento Lunes de fuego Con la participación especial Del evangelista Gabriel Galicia Te estoy diciendo Te estoy diciendo Que el Cristo Que yo predico No está muerto Está vivo Evangelista Elis Zapata Cuando tú grites El diablo se enoja Cuando tú grites El diablo se enoja Porque él sabe El poder que hay Y el pastor Miguel Sánchez El fuego quema Toda martimaña Del diablo No te salga del fuego Mantente en fuego Europa Si camina en Europa Pasar a Bajía Sé que el sistema Es fuerte Pero si te mantiene En fuego Cualquier atadura Que el diablo Te quiera poner No va a poder Con ti 10 de febrero 2020 Complejo Deportivo San José de Ocoa